Hola a todos, gracias por estar ahí, sean todos muy bienvenidos, espero que hayan tenido una excelente semana. Vamos para el pronóstico del tiempo para este viernes 23 de febrero. Y comenzamos con Valdivia, la ciudad del Calle Calle. La mínima se espera en 11 grados y una máxima de 19 grados, con una humedad del 66% y vientos de 18 kilómetros por hora. Para nuestros amigos de Valdivia, el cielo estará mayormente soleado. En la ciudad de la Unión se pronostican 8 grados de temperatura mínima y agradables 19 grados de temperatura máxima, con una humedad del 57% y vientos de 21 kilómetros por hora. Estará parcialmente nublado para el ranco. En los lagos se espera una mínima de 8 grados y 20 grados como máxima, la humedad del 56% y vientos de 19 kilómetros por hora. Estará parcialmente nublado. Antes de pasar a nuestra capital regional, debemos tener precaución con el sol, las temperaturas se mantienen altas en nuestra zona y prevenir los incendios forestales es tarea de todos. Pequeñas acciones pueden causar grandes efectos. Ahora nos vamos con nuestra capital regional, Puerto Montt. Se despertarán con 9 grados de mínima y 17 grados de máxima, con una humedad del 64% y vientos de 19 kilómetros por hora. Para Puerto Montt estará nublado. Un poco más al sur nos encontramos con la bella ciudad de Ancud. Se despertarán con 8 grados de mínima y 16 grados de máxima, con una humedad del 69%, con vientos de 10 kilómetros por hora. Estará mayormente nublado para Ancud. En Chaitén se despiertan con 7 grados de mínima y 13 grados de máxima, con una humedad del 61% y vientos de 8 kilómetros por hora. Estará nublado también para Chaitén. Y retornamos con nuestra hermosa provincia de Osorno y comenzamos con Purranque. La mínima se pronostica en 8 grados y una máxima de 18 grados, con una humedad del 61%, con vientos de 21 kilómetros por hora. Se espera un día nublado para Purranque. Y les recordamos que los jaibas se presentan este viernes en el Festival Mueve tu Verano, en Purranque. ¿Cómo estuvo la llovizna? Igual se disfruta un poco de llovizna en estos días tan cálidos. Vamos a Puerto Octay. La mínima se espera en 11 grados, con una máxima de 17 grados. Humedad del ambiente del 69% y vientos de 26 kilómetros por hora. Se espera que el cielo esté mayormente nublado. Y ahora nos espera nuestra bella ciudad de Osorno. La mínima se espera en 8 grados, con una máxima de 19 grados, con una humedad del ambiente del 56% y vientos de 21 kilómetros por hora. Y aunque esté nublado, les recordamos tener precaución con el sol. Hidrátense mucho y usen mucho bloqueador. Y con los datos de Osorno finalizamos el tiempo en TV y NET. Siga nuestra sintonía. Nos encuentra en el canal 9 de BTR, en el canal 39 de Telsur, en el canal 103 de Surbit. Y en nuestra señal al aire libre de recepción 25.1 para Osorno. Muchas gracias y nos vemos mañana. ¡Gracias!